¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual realizaremos descarga de datos espaciales para una ciudad Un caso ejemplo será para la ciudad de Cali, pero esto puede ser replicable a cualquier parte del mundo Lo que vamos a hacer es uso de OpenStream Maps, este que me pareció a Google Maps que utilizamos muchas veces para ver direcciones Entonces lo que hacemos es descargar la información espacial de vías, en este caso también vamos a descargar las amenidades Como los bares, los hospitales, las discotecas, las estaciones de policía, las iglesias, los servicios médicos, todo eso Así como también los barrios, el límite de la ciudad de Santiago de Cali y las comunas Y todo esto lo plasmaremos en un mapa realizado con la ayuda de Gigiplot, el cual vemos aquí en pantalla Obviamente todo esto lo haremos desde nuestro lenguaje de programación de ver, usando la ID de RStudio Y aquí vale la creación o la noticia de que prontamente RStudio migrará y ya ahora será POSIT Este POSIT es como una nueva ID que va a integrar no solamente R sino Python, Java, HTML Todos estos lenguajes de programación estarán incorporados dentro de POSIT Ahora mismo con RStudio también podemos programar en otras lenguajes como Python, como también HTML Sin embargo, pues como el nombre es RStudio, mucha gente cree que solamente se puede programar R Entonces lo que hizo RStudio es que va a mirar todo a POSIT Cuando este programa se ha lanzado, verán aquí un video en exclusiva sobre cómo descargar este POSIT Cómo configurarlo, cómo instalarlo y cómo hacer unos primeros pasos con este lenguaje O con esta nueva ID que estaré estudiando muy pronto Rápidamente la publicidad, un enlace en la descripción con mi curso de Udemy de 0 a 100 Con R de 0 a 100 en Udemy, tan solo 10 dólares o 50 mil pesos colombianos Recuerda que si requieres esa asesoría me puedes contactar en Whatsapp, correo electrónico y Facebook En la descripción de este video sin más que añadir Y como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo a hacer este mapa A descargar información con OpenStreamMaps y a elaborar esta figura tan bonita Quédate y mira este video, gracias Como siempre cargamos las librerías En este caso vamos a descargar o a cargar, instalar y luego cargar la librería OSM Data y la librería OSRM La cual haremos uso para este tutorial Limpiamos espacio de trabajo Aquí yo tengo básicamente simplemente de la ID de Cali Del servicio como de información geográfica para Santiago de Cali Descargué la geometría o el límite mejor dicho de Santiago de Cali Esto utilizando este servidor ID y esto es un archivo GeoJSON Listo, luego lo que vamos a leer aquí son las comunas Ahora lo que hago entonces es decir el webbox o el área de interés en mi caso es Cali Si tú por ejemplo vives en Roma o en Rio de Janeiro Pues coloca Roma, Rio de Janeiro O si me ves de Bogotá Coloca la palabra tal cual así como se muestra aquí O sea como se escribe aquí de entre las comillas Listo, una vez hecho esto vamos a descargar las vías Con esto lo que hacemos es Aquí importante saber de que Si queremos ver todos los tipos de datos que se pueden descargar Podemos hacer uso o podemos visitar este sitio web Ya lo vamos a ver aquí Este sitio web Wiki, OpenStreamMap y acá abajo Y acá entonces tienen lo que es el key, lo que es el value Entonces podemos descargar Airway, Airway, amenities Que lo descargamos más adelante Como equipamientos por así decirlo Hay bastantes, barreras Y aquí te dejo un enlace En el código te dejo un enlace para que tú indagues, consultes y mires Y básicamente building es lo que iría aquí Y si quieres descargar algo más Colocas value para ser más específico Igual a apartments en este caso Entre comillas Listo Hey, una pequeña pausa Si te ha gustado el video Recuerda por favor darle like Comentar si tienes alguna pregunta, duda o inquietud Acerca de este video Y compartir con todos tus amigos y colegas Me da un gran favor Para seguir compartiendo conocimientos sobre R En este canal, su canal Un mejor ahora fue en YouTube Sigue el video Estos son todos los Available features disponibles Para que lo tengas en cuenta Aquí entonces lo que hacemos es Ok, para este robot Convertamos ese dato Que es un dato Que es un objeto Class robot Que es una lista Y un query Una consulta Y lo convertimos en Un archivo simple feature Listo Luego extraemos De este objeto Esperamos que cargue Listo, ya terminó Entonces ahorita Vemos este objeto Y vemos que tiene varias geometrías Aquí tenemos el simple feature Simple feature Simple feature Punto, líneas y polígonos Queremos extraer los signos de pesos Y lo que nos interesa Y podemos aquí ver Plot, ST, Geometry Robots, Line Serán todas las vías De la ciudad Ploteadas Listo, esperamos un momentico Bien, aquí vemos ya Todas las vías de la ciudad Aquí tanto la parte urbana Como la parte rural Que es la de acá Luego entonces aquí podemos mirar Por ejemplo los puntos Bueno, ¿Qué son los puntos? Son las paradas del mío El mío es El sistema integrado De transporte masivo De mi ciudad Entonces acá lo que podemos hacer Es descargar las amenidades Que son como los hitos Nodos O puntos de interés Dentro de la ciudad Y lo hacemos Esperamos a que cargue La cargó Y también AMNT Pues tiene puntos Líneas y polígonos Y multilíneas y multipólígonos Para ver las líneas AMNT Lines Y los puntos Miremos los puntos Lo tenemos los puntos Y vamos a ver Entonces ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos 11.395 ¿Y qué tipo de amenidades tenemos? Entonces tenemos acá Todos Tenemos entonces Centros de arte Cajeros automáticos Bancos Bares Parqueo de bicicletas Donde se renta bicicleta Renta de carros Lavadero de carros Casinos Estudios de cara Comidas rápidas Dentistas Un sin número de equipamientos Que tiene la ciudad de Cali Que están dentro de OpenStreetMaps ¿Listo? Ahora lo que hacemos Vamos a descargar Los ríos de la ciudad ¿Cómo lo hacemos? Con AddOSM feature Key Waterway Val River ¿Listo? Lo convertimos Extraemos las líneas Ahora vamos a plotear La geometría Para Santiago de Cali El límite Y ploteamos encima Los ríos En color azul ¿Listo? Allí están los ríos Ahora vamos a guardar Esos datos Creamos este directorio GPKG Y aquí Donde se va a guardar Yo no lo guardo Porque ya lo tengo guardado ¿Listo? Y me voy a sacar error Porque ya existe Ahora Una vez descargados Los datos Vamos a hacer el mapa Entonces ¿Cuál es la lección Aprendida de esto de aquí? Que podemos descargar Información espacial De cualquier ciudad del mundo Con la ayuda De esta herramienta De OpenStreetMaps Entendiendo que muchas veces Las alcaldías O el gobierno Del estado No da como las herramientas Necesarias Para uno descargar La propia información Desde la web Entonces uno puede Hacer uso De estas herramientas Que le ofrece el internet Para poder descargar Información De interés Por ejemplo Si estás haciendo Haciendo un estudio Y quieres hacer un mapa O una análisis espacial Y no sabes Cómo bajar información Porque el gobierno De tu país O la alcaldía No te la querían Pues aquí es un camino Que puedes obtener Listo Con OpenStreetMaps Ahora pasamos A realizar el mapa Entonces cargamos La librería Tenemos espacio de trabajo Tenemos aquí los archivos Las amenidades Las vías Los ríos Las comunas Y Cali Listo El límite de Cali Que es básicamente Este que es MS Disolve Ahora vamos a disolver Los ríos ¿Qué pasa con los ríos? Que tenemos muchos ríos Para ti verás Table River Name Tenemos dos quebradas Pancen y dos ríos Aguacatales Que son como Tránsitos de líneas Y una pequeña pausa Si te ha gustado el video Recuerda por favor Dale like Comentar Si tienes alguna pregunta Duda o inquietud Acerca de este video Y compartir con todos Amigos y colegas Me haces un gran favor Para seguir compartiendo Conocimientos sobre R en este canal Su canal Sigue el video Lo que vamos a hacer aquí Es unir todas esas líneas Dentro de una sola línea Está como hacer un dissolve Pero de líneas Donde los 158 tramos De río cauca Se unen dentro de uno solo Con el ST Combine Listo Lo realizamos Luego hacemos la unión De esos elementos Porque esto me genera Un listado Aquí los unimos Con el R-Bint Y ya al hacer El table River Name Aparece solamente Un solo Una sola línea Vamos a las amenidades Todo lo que hay Y vamos a hacer Un filtro Para únicamente Los bares Aquí voy a agregar Esta letra Para mi mapa Aquí es para escoger Los colores Con este color widget Aquí se te despliega Esto donde puedes visualizar Cualquier color El que desees De los 16.8 millones De colores Que me ofrece HTML Que mostramos el texto Y ahora entonces Hacemos el mapa Geoven CF Cali Para agregar Cali Río Las vías Las comunas Los bares Las etiquetas Longitud Latitud Core CF Para el stent Y agregamos El texto De las comunas De los ríos El título Si se quiere Pero el título Lo agrego más abajo Listo Aquí El tema De interés Que este me voy Muy sencillo Los colores Del background Del texto El tamaño De la letra La familia Y el tipo Si de negrita O no de negrita Agregamos la escala El norte Y agregamos Entonces el título Listo Principales fuentes Y vías Y bares De Santiago de Cali Familia Roboto Y la fuente Listo Hacemos control enter Creamos el directorio Y exportamos El mapa Con GGSafe Listo Bien Vamos aquí PNG Mapa Cali B1 Y aquí tenemos entonces Nuestro mapa de Santiago de Cali El que les presenté al inicio de este video Con su norte Con su escala Con su fuente Con su título Con el nombre de los ríos El nombre de las comunas Y con en los puntos rojos Los distintos bares Que tiene OpenStream Maps A la fecha de hoy Mapeados Listo Muchas gracias por llegar a esta parte del video Recuerda por favor suscribirte Comentar Darle si te gustó el video Y aprendiste algo nuevo conmigo Compartir con todos tus amigos y colegas A quienes creas que este audio les pueda servir Recuerda además Que te dejo un enlace en la descripción Con un curso de M Con los datos Con el código Y los datos Para que puedas replicar este ejercicio Desde la comunidad de tu casa Cualquier pregunta sobre el video No puedes dejar en los comentarios Si requieres asesoría Me puedes escribir a mi correo FabiolesagerCastro Arroyel.com O a mi Whatsapp O a mi Facebook Que están en la descripción de este video Quisiera llegar a los 4.000 suscriptores De aquí a que termine diciembre Te agradezco un montón Si te suscribes Y compartes Para que esta comunidad siga creciendo Sin más que negir Nos vemos dentro de 8 días Con un nuevo video Aquí en Un Geógrafo en Youtube Chao Gracias Chao